de forma tal que la pierna ve, ahí en el impacto la pierna pueda salir rodeando la pelota. Si uno va de forma tal que la pierna ve, ahí en el impacto la pierna pueda salir rodeando la pelota. Si uno va de forma tal que la pierna ve, ahí en el impacto la pierna pueda salir rodeando la pelota. Si uno va de forma tal que la pierna ve, ahí en el impacto la pierna pueda salir rodeando la pelota.